Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted. Como siempre, por la plataforma Colectivoce, esta plataforma que se une, ya lo hemos dicho otras veces, a otras más, para contrarrestar estos bloqueos mediáticos que tanto daño nos han venido haciendo desde hace algún tiempo ya, porque ocultan, velan las cosas que le interesan a nuestro país. Por supuesto no estamos pidiendo un solo discurso, no estamos pidiendo el sesgo que nos gusta a nosotros, no, no estamos pidiendo nada de eso. Estamos pidiendo que se dé espacio a las otras voces, porque una sociedad, cualquiera que ésta sea, no es uniforme, es abigarrada, tiene distintas lecturas y tiene derecho a tener esas lecturas. Así que estamos felices siendo parte de esa plataforma, que como digo, se une a otras más en este intento de ir construyendo otros relatos. Y en esta hora del Ecuador, en donde tanto se miente y tanto se oculta, es importantísimo dar espacio a esos otros relatos. Usted ya la está viendo ahí en la pantalla. Se trata de la prefecta de la provincia de Pichincha, a punto de cumplir su primer año, un año complejísimo como prefecta. Ahora bien sabemos que Paola Pavón sufrió más de 70 días de cárcel, 70 días de cárcel por haber dicho lo que dijo. Y hemos escuchado a un montón de gente que dice un montón de cosas. No pasa nada, no pasa nada, no van a ser perseguidos políticos, forman parte de ese esquema de poder que hoy tanto nos tortura, nos martiriza, porque además de todo, frente a esta crisis ha habido una demostración flagrante, no se puede discutir eso, una demostración de ineptitud. Lo costoso de eso es que estamos pagando con vidas humanas, vidas humanas, esa ineptitud. Paola Pavón, entonces, la prefecta, con el montón de cosas que seguramente nos tiene que contar, decir, porque la prefectura ha estado activa, ha estado trabajando, y sin embargo, si usted abre cualquiera de esos medios del conglomerado mediático, casi nada se ve, se lee o se escucha de la prefectura de Pichincha. Paola, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, muy contenta, como siempre, de estar en Colectivoz. Yo reivindico muchísimo los espacios de comunicación alternativa, y tú has puesto un ejemplo, esta emergencia tiene la misma tónica. Lo importante, Javier, es que la gente que está recibiendo el alimento que está entregando el gobierno de la provincia de Pichincha, lo sustancial es que la gente que está recibiendo nuestra asistencia médica a través de Pichincha Humana, quienes están haciéndose las pruebas rápidas directamente en sus casas, porque estamos llegando hasta sus casas, las mujeres que están recibiendo nuestra atención en línea Guarmi Pichincha, y podría seguir enumerando una serie de tareas, saben que estamos ahí, y saben que no los hemos abandonado en una situación tan compleja. El COVID nos ataca a todos por igual, nos respeta edad, nos respeta género, nos respeta condición social, condición económica, pero hay formas distintas, diferentes, desiguales de enfrentar la pandemia y de enfrentar también esta cuarentena. Es muy fácil hablar del quédate en casa y el aíslate si tienes un ingreso fijo que te puede llegar a fin de mes, a diferencia de un comerciante autónomo que tiene que salir día a día a ganarse el pan para su casa. Es muy distinto decir quédate en la casa cuando somos pocas personas y tenemos espacio dentro de la casa y no vivimos 10, 12 miembros hacinados en dos cuartos, en un cuarto para dormir y en un cuarto para cocinar. Es distinto vivir el quédate en casa con una familia en paz, armónica, aprovechando este tiempo de confinamiento para quererse. Y muy distinto es estar con tu acosador, con tu violentador, en tu mismo hogar donde deberías estar cuidado. Esas son las personas que han motivado el accionar del gobierno de la provincia de Pichincha y nosotros nos hemos enfocado en cuatro cosas, en informar, en prevenir, en cuidar y en proteger. Estos son los cuatro ejes y sobre estos cuatro ejes hemos priorizado cuatro áreas también. La primera que tiene que ver con salud, hemos entregado implementos de salud a varios centros hospitalarios de la capital de los ecuatorianos. Nosotros fuimos de los primeros gobiernos locales en donde la cooperación fue efectiva y tengo que reconocer el primer aporte que llegó de la República Popular China para Pichincha. Nos entregaron insumos, esos repartimos en Quito, después nosotros adquirimos también porque nos dimos cuenta que también había líneas menos atendidas en el sistema de salud, por ejemplo. Paula, Paula, perdona la interrupción, todavía es más complicado a través de esta vía. Sí, yo sé. Cuando dices hemos hecho pruebas rápidas, yo tengo información, no es estadísticamente científica, ¿no? Porque tengo poquitos casos de gente que conozco, que se hizo la prueba rápida y no le funcionó. Quiero decir, le salió negativo, pero se seguía sintiendo mal hasta que tuvo que hacerse la otra, que te toma creo que dos, tres días, es más cara, cuesta casi el doble, y ahí le salió sí. O le salieron sí. Entonces, esa prueba rápida como que fue medio engañosa. O sea, ¿cómo te aseguras de que, en el caso de la prefectura, las que está haciendo son certeras? Javier, te voy a contestar la pregunta y cierro con las cuatro áreas que se me quedó pendiente. El tema de salud que te decía, insumos, pruebas rápidas, el segundo de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, nuestras canastas alimenticias que puedo dejar para conversarlas después porque es un programa muy interesante y es pensando en la pechincha del futuro. La tercera línea que tiene que ver con todo lo que es fumigación, atención a nuestras juntas parroquiales. Y la cuarta línea que tiene que ver con violencia contra las mujeres y canasta roja y guarme pichincha. Gracias por la pregunta de las pruebas rápidas. Ayer vi algunos comentarios en redes sociales. Primero decirte que nuestras pruebas tienen dos orígenes. Las unas son inglesas, las otras son chinas. Nosotros hicimos hace un mes y medio la primera adquisición, no hemos vuelto a adquirir. Tenemos 13 mil pruebas en nuestro stock. Esas 13 mil pruebas tienen el 97% de seguridad, pasan a certificaciones nacionales y las internacionales. Las compramos también a muy buen precio hace un mes y medio. Las compramos entre 7 y 8 dólares. Hay una diferencia entre las dos sin IVA. Y son pruebas que tienen el 97% de efectividad. Cuando, escúchame esto, Javier, es importante, y sobre todo para la ciudadanía, porque hay veces que me escriben y me dicen, perfecta, háganme una prueba rápida. La prueba rápida no funciona así. Nosotros estamos utilizando las pruebas rápidas en el marco del control a las personas que son parte del cerco epidemiológico. Por eso, Javier. Porque nos sirven para lograr que la gente haga la cuarentena o que la gente que no está contagiada o ya pasó el contagio pueda salir de su casa y dejar ya la cuarentena y retomar la actividad. Las pruebas se las tiene que realizar entre el día 7 y el día 10 del contacto con el paciente que dio positivo. Nosotros asumimos varias tareas como gobiernos locales en Pichincha, que no lo están haciendo en otras provincias. Logramos asumir el control efectivo del cerco epidemiológico. Nosotros asumimos los ocho municipios de Pichincha más la prefectura y el Ministerio de Salud con funcionarios nuestros. O sea, hemos puesto funcionarios públicos que te llaman y te dicen, señor Javier Lazo, usted ha dado positivo. Queremos saber con cuántas personas estuvo en los últimos 20 días. Nos puede reportar los teléfonos. Estamos haciendo una base real. Porque cuando nos dijeron hace mes y medio que el contagio en Pichincha era comunitario, nosotros nos resistimos. Porque si bien había un gran número de contagios en Quito, tenía cantones que estaban ilesos. San Miguel de los Bancos se contagió hace dos semanas. Tenía ileso Puerto Quito, tenía ileso Pedro Moncayo. En Cayambe teníamos cinco personas. Entonces no podíamos rechazar la obligación de hacer este control del cerco epidemiológico. Entonces no estamos haciendo en el aire, ni en el parque, ni nos sentamos a tomar pruebas rápidas, sino a los familiares que están como parte del cerco. Te comento, ayer estuve en Mejía, acompañando a Pichincha Humana, y un señor me decía, yo estoy contagiado desde abril, perfecto. Y solo me encerré, y no he salido, y no he contagiado a mi comunidad, pero ya necesito salir. Entonces quiero que me haga la prueba para saber que ya no voy a contagiar y que voy a poder salir a trabajar. Entonces en esa lógica, las pruebas rápidas tienen sentido. Y por eso los países con gran número de habitantes utilizan las pruebas rápidas precisamente para este efecto, controlar de forma adecuada el cerco epidemiológico. Ahora, Paola, yo supongo, es una pregunta desde la ignorancia, y a veces es legítimo preguntar también desde ahí, que debes de tener un equipo de científicos, médicos, conocedores de estos temas, epidemiólogos, ya lo hemos comentado, en la misión de médicos cubanos, 400 médicos, había 74 epidemiólogos, pero los echamos, los echamos del país. ¿Cuántos los necesitamos hoy en día? Pero bueno, la prefectura debe de tener un equipo científico que te va dando asesoría a ti. Mira, te comento que esto, sin duda, nos tomó por sorpresa a todos, y sería, faltara la verdad decir, estábamos preparados. Mentira, no estábamos preparados. Yo creo que ninguna nación estaba preparada. Pero sin duda, hay gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales que han tenido respuestas distintas y diferentes. Y ahí te voy a decir con frontalidad, Javier. El gobierno del Ecuador, el gobierno nacional, se vio rebasado y continúa rebasado por una emergencia. Y no ha podido reaccionar, y no va a reaccionar. Eso es lo que más nos duele y nos preocupa, porque cada día que pasa, tenemos mayor incertidumbre en los ecuatorianos. Nosotros conocimos del primer caso a finales de febrero. Y el 2 de marzo, Javier, el 2 de marzo levantamos la campaña preventiva en Pichinche, con las juntas parroquiales y los municipios y nuestros 11 subcentros de salud para informarle a la gente que era el COVID. Por eso es que en la zona rural, de una u otra manera, nuestro éxito está a la vista. Nosotros tenemos a la fecha 2,334 casos, de los cuales 2,198 están en Quito. El resto de cantones, tú miras, son números de contagios. Bueno, Mejía está en 51 casos, Rumiñahui en 61 casos. De ahí tenemos números menores. Y nuestros gobiernos locales están haciendo gran esfuerzo. Y en parte de esta preparación, nosotros hemos logrado un acompañamiento de la academia. Yo quiero agradecer mucho, por ejemplo, el rol de la universidad UT. La UT se ha portado con nosotros desde el primer momento epidemiólogos, analistas, matemáticos para poder hacer análisis prospectivos. Por eso, nosotros pudimos tener un análisis prospectivo que dijo, ¡ojo, alarma! No estamos preparados para dejar el aislamiento y pasar al distanciamiento. Según esos análisis, el pico más alto de contagios en Pichincha va a estar entre el 15 y el 18 de mayo. Hoy le escucho al municipio de Quito, a Jorge, que está hablando incluso de la semana del 20 y del 25. ¿La semana de qué? La semana no te entendí. La semana más alta de contagios. La semana más alta de contagios. Está entre el 20 y el 25 del mes de mayo. Entonces, eso significa que debemos tener un acompañamiento. Y la otra cuestión, decirte que en todos nuestros protocolos, los investigadores de la Universidad Central, los investigadores de la Universidad Católica, más los investigadores de la UT han estado con nosotros. Por ejemplo, el día de ayer tuve una reunión con el Centro de Investigaciones de la Universidad Católica en donde me decía perfecta, sé de sus restricciones presupuestarias, pero nosotros vamos a empezar a hacer pruebas PCR y nosotros queremos que nos ayuden con el conocimiento que tienen de la zona rural. Queremos entrar a la zona rural, hagamos un convenio. Perfecto, firmamos el convenio y vamos a empezar ya con pruebas PCR también en la zona rural de la provincia de Pichincha que según la lógica de la Universidad Católica me decía siento que de una u otra manera en Quito hay oferta, pero en la zona rural no hay oferta. Entonces, hemos buscado abrir y mira Javier, hemos no solamente generado un nivel de coordinación con las juntas parroquiales que son gobiernos autónomos, 53 juntas parroquiales, tenemos una gran relación de trabajo con los alcaldes, todos somos de tiendas políticas distintas, diferentes, hemos generado un espacio provincial en donde a pesar de las diferencias enormes que podemos tener con el gobierno nacional, el Ministerio de Salud está haciendo un esfuerzo por dar respuesta a los requerimientos que nosotros estamos planteando en el día a día y hemos hecho también conexión con sectores de la sociedad civil. Mira, para mí fue muy grato recibir la llamada del presidente de la Cámara de Comercio de Quito diciéndome Paola hemos visto que el programa de alimento que lleva el gobierno de la provincia de Pichincha es serio y queremos contribuir. Perfecto, muchas gracias. Se sumaron, firmamos el convenio, resultado de eso ya adquirieron a nuestros pequeños productores mil canastas alimenticias, eso es, recursos económicos para esas familias, yo me siento contenta. O fundaciones como la fundación de Cecilia Rivadeneira que la preside Wilson Merino no había tenido relación nunca antes con él fueron a nuestros centros de acopio y me dijeron Paola, no hemos visto esto en ninguna parte de Quito, queremos seguir trabajando, permítanos entregar en sus canastas pollo, bienvenido, les recibimos y estamos trabajando de forma permanente o el apoyo que hemos recibido de CARE, el apoyo que hemos recibido de empresas privadas que nos están mandando fruta de Santo Domingo o la Junta Parroquial de Santa María que nos está mandando plátano verde desde la manga del cura, imagínate, eso nos emociona mucho porque se ha generado un nivel de articulación con las autoridades y con la sociedad civil, porque algo que discutíamos en extracámaras hace unos minutos, todos, todos tenemos que lograr frente a un estado ineficiente frente a un gobierno que se vio rebasado, actuar para proteger a los que menos tienen. Estado debilitado que se vio rebasado, porque también hay que decirlo, en China ya en diciembre empezó a desatarse la pandemia, tuvimos tiempo, debimos tener tiempo como estado central para ver, estudiar el caso chino, ¿no? y empezar a prepararnos, pero si no le hiciste caso o no había recursos porque estábamos pagando deuda externa antes que prepararnos para enfrentar la pandemia, nos toma siempre desprevenidos. ¿Qué has puesto, Javier, hayas puesto el dedo en la llaga sobre algo que es más estructural y yo sí quisiera decirlo. Los estados capitalistas, los modelos económicos neoliberales son los que se han visto rebasados en esta crisis. ¿Y por qué se han visto rebasados? porque han tenido una política sistemática de disminuir la capacidad de un estado para poder reaccionar frente a una crisis, cualquiera que ésta sea, una crisis natural, una catástrofe, una pandemia, una crisis económica por condiciones externas, pero si tú, si tu tarea es debilitar, es mantelar el estado, ¿cómo le tomó la pandemia al Ecuador? Le tomó con dos años consecutivos en donde se había disminuido el presupuesto en salud, donde se había despedido funcionarios públicos en el área de salud, donde se había cerrado el convenio con los médicos y la asistencia médica cubana, ese fue el sistema de salud que encontramos. Habíamos denunciado UNASUR, UNASUR tenía estrategias en medicina regionales que hoy las necesitaríamos pero con mucha fuerza. ¿Cuánta diferencia habría hecho un organismo regional que comprenda que las fronteras en casos como la pandemia, en casos como una crisis, un shock económico, no tienen sentido y que si no tomamos políticas regionales, integrales que nos protejan, vamos a estar viviendo los momentos que hoy padecemos. Sin UNASUR, la frontera sur nuestra se llenó de tanques, no de médicos, no de epidemiólogos, no de enfermeras o enfermeros, no de trabajadores de la salud, sino de tanques. Sin UNASUR nos pasó eso. Mira, la comunidad europea, Asia, está trabajando de manera conjunta sus técnicos, desarrollando las posibles vacunas, poniendo ya en práctica, desarrollando sus propios respiradores, desde sus propias mascarillas. Eso deberían estar haciendo en este momento nuestros científicos, nuestras universidades, articuladas, porque además hay una realidad que te dicen los estudiosos de la materia, la cepa del virus va variando y va variando de acuerdo a la realidad de cada territorio, composición humana, genética, social incluso. Nosotros deberíamos estar estudiando al COVID regionalmente para saber cómo vamos a poder encontrar una salida y una solución. entonces, no solamente salud, sino también investigación y ciencia que era otro de los objetivos importantes que tenía UNASUR. Paola Pavón, le reitero con nosotros, Paola, ¿tienes grillete todavía? Mira, este año ha sido un año a mí no me gustan las comparaciones, pero voy a usar una comparación. Esto ha sido como una montaña rusa, ha sido un año impresionante que hemos tenido que asumir una gestión, comprometernos, estar a la altura del pueblo de Quito, de Pichincha, de nuestros siete cantones que le dan tanta belleza y tanta vida Pichincha. De pronto tuvimos que enfrentar una persecución política que además quiero aclarar, quiero aclarar y voy a topar una noticia que salió el día de ayer porque no es menor, que inició con un fake news, con un famoso fake news que decían Paola Pavón utiliza volquetas de la prefectura para paralizar el país en el mes de octubre del año pasado. Y ese famoso fake news, porque además así actúa la judicialización de la política, mandan a sus medios de comunicación, a sus portales que publican noticias falsas, a que levanten el ruido y después entra una justicia que responde a una necesidad de la sociedad para poder hacer justicia. Entonces terminé, como tú decías, 72 días privadas de la libertad y la persecución no para, Javier, yo quiero comentarte, no lo he dicho en otro medio de comunicación, lo digo porque además me siento con gente que dice la verdad y eso me motiva a comentarte algo que no lo he dicho, tú puedes creer que tenemos alcaldes que están prestando servicios, que no han parado la recolección de basura, que están fumigando, nuestra prefectura que tiene más de 400 funcionarios entregando alimento, hemos entregado 12.600 canastas alimenticias para las familias que menos tienen y esta semana hemos sido notificados por la Contraloría porque sigue pretendiendo mi destitución. ahora el argumento es que un examen especial arroja que no justifiqué el 21, el 22 y el 23 de diciembre y que supuestamente el Consejo Provincial me entregó unas vacaciones que no debía, unos permisos que no debía otorgarme y están persiguiendo a los alcaldes, están persiguiendo a la prefecta, pero además con algo que raya en la locura, en la demencia. El 16 de marzo la Contraloría suspendió, suspendió, suspendió sus plazos para cualquier informe porque es obvio, para poderte defender tú tienes que estar en la oficina, tener tus papeles, responder, pero en el caso de la prefecta de Pichincha no suspendieron, no suspendieron, la Contraloría siguió actuando y mientras estamos entre la vida y la muerte tratando de atender a las personas que más necesitan, es lo esencial, Javier, dando de comer a nuestra gente, atendiendo con salud, nos llega esta nueva pretensión de destitución ahora por el órgano administrativo. ¿A quién le puede quedar la menor duda que le sigue incomodando una prefecta de la revolución ciudadana en la provincia de Pichincha? Yo no sé si sea falso porque las redes a veces son muy útiles, las redes a veces son muy útiles, pero también están repletas de fake news, ¿no? Y ahora hay una nueva acusación contra ti, contra Virgilio, otra nueva reunión en un motel, otro acto de conspiración, otro golpe de estado que ustedes estarían preparando, ¿qué es todo esto, Paola? Mira, Javier, yo te decía que sí quería topar este tema y te agradezco que lo traigas a colación porque, como un fake news, terminé presa en el mes de octubre, entonces para mí no es menor. he solicitado por escrito que la SNAI, que es la que controla a las personas privadas de libertad y a quienes tenemos medidas sustitutivas, reporte mis acciones, mis actividades del 8 de mayo, que supuestamente esta falsa denuncia que ahora está circulando en redes, que diga ¿dónde estuve? Porque esto es tan simple, Javier, yo tengo el grillete. Entonces, la policía sabe dónde estoy, la policía sabe que estoy o en mi casa haciendo el aislamiento o que estoy trabajando en las comunidades porque además siempre reporto, comento que en este momento salgo para Callambe, voy a estar en Kangawa, no voy a tener señal, estoy viajando hacia Puerto Quito, en esta vía no hay señal, reporto, todo el tiempo estoy reportando. De hecho, nos piden incluso a veces reportes de fotografías, mira, mira cuán duro es esto, que nos tomemos fotografía del grillete, que nos tomemos fotografía de cuerpo entero. Entonces, la Policía Nacional sabe dónde estoy. He pedido por escrito que se me reporte mis lugares, los lugares donde estuve el 8 de mayo y también, por si acaso, he pedido por escrito al hotel en mención que diga si estuve ahí, si contraté algo. Pero, ¿por qué comento esto, Javier? Porque quiero decirte además que es tal la incomodidad que tienen algunos sectores respecto de nuestro rol porque seguramente estamos diciendo no hay que dejar el semáforo en rojo todavía porque estamos diciendo que hay que cuidar la vida y la salud. He sido muy enfática entre las presiones económicas y políticas en Pichincha hay que priorizar la salud y la vida. Entonces, entiendo que puedo ser incómoda para algunos sectores, pero cada jueves, Javier, cada jueves, te voy a pedir que revises, cada jueves sale una nueva denuncia. Entonces, la primera denuncia fue unos famosos pasajes que iba a contratar que hace dos meses nosotros paramos toda compra pública, toda compra pública, movimos el presupuesto ¿para qué? Para comprar las pruebas rápidas, hicimos una movida financiera, pruebas rápidas y alimento, porque inmediatamente me preparé y sabía que tenía que actuar así. Arregló un seguido el siguiente jueves contratación excesiva de asesores. Lo que nadie está diciendo es que no es que contraté asesores y cambié, puse toda una planta nueva. Lo que no están diciendo es que saqué funcionarios para contratar nuevos funcionarios porque hice un cambio de gabinete. Como toda autoridad tiene derecho a sacar los directores que por obede circunstancia no le convencen y quiere incorporar nuevos funcionarios. Las únicas personas que contraté después del 12 de marzo de la emergencia sanitaria son las personas de Guarmi Pichincha y te voy a explicar por qué, Javier. Porque Guarmi Pichincha se inaugura en el marco del 8 de marzo. Era nuestro centro de protección de derechos para mujeres. 8 de marzo Día Internacional de la Mujer nosotros hacíamos el lanzamiento del 12. Inmediatamente el 14 entramos al confinamiento. Entonces el proceso de los psicólogos, de los asistentes jurídicos porque ahí damos asistencia psicológica y jurídica a las mujeres son los que requerimos y decidí no parar porque sabía además ya teníamos información de los países que habían tomado confinamiento que la violencia es una consecuencia colateral del confinamiento. Entonces son nuestros médicos son nuestros psicólogos los que están ahí no son funcionarios que trabajan para mí. Y ahora el nuevo corolario en ese corolario el jueves sale la denuncia de que estoy tramando una nueva rebelión. Pero ¿sabes qué es lo que me cuestiono, Javier? Es que son además gente que paga porque esto está pautado en redes. Nuestro equipo de redes ya nos ha comentado o sea son páginas pagadas que sacan la noticia son varias páginas casi todas tienen digamos la misma se parecen mucho páginas de trolls troll centers que se les paga y te amplifican la noticia entonces por eso tú ves la noticia en Facebook pero también ves que te estás llegando por WhatsApp o ves también que está en Twitter porque pagan pagan para desinformar para desinformar perdóname la interrupción es que me está anunciando aquí unos caracteres que queda menos de un minuto para este vamos a cerrar este contacto y tomaremos unos 10 minutos más de un nuevo enlace así que hagamos esa cortita pausa y para volver contigo y tener por lo menos unos 10 minutos más porque lo que estás explicando es muy importante y no quiero presionarte con problemas de tiempo hacemos entonces esa pausa técnica muy bien y ya regresamos con la prefecta de Pichincha Paola Pavón si ya estamos de vuelta con esta entrega de palabras sueltas le reitero pausa técnica solo pausa técnica Paola Pavón usted la está viendo continúa con nosotros prefecta de la provincia de Pichincha te quedaste prefecta en esto de los trolls ¿no? esta sistematicidad contra esta incomodidad que representa Paola Pavón como prefecta de la provincia de Pichincha porque no sigue en esta crisis por ejemplo solo los lineamientos de la lógica económica el mercado que ya pronto quiere volver abrir todas las actividades no por una cuestión de salud sino por una cuestión de economía no rechazamos la lógica de la economía tiene sentido pero primero debe estar siempre la vida en eso nos quedamos y como cada jueves esto este universo de trolls este mundo anónimo levanta o construye otra otra ficción para tratar de acorralar construye verdades paralelas querido Javier porque además como te decía hace un momento como las pautan esto significa que ponen dinero para que corran en las redes sociales se van construyendo realidades falsas es decir por ejemplo en el caso de los funcionarios 34 funcionarios de los cuales no dicen que ingresaron 34 y salieron 20 entonces hay que hacer una suma y una resta y que de esos 14 son de del jerárquico superior y que 8 son directores y que solamente hay 2 asesores y que hay 10 funcionarios como te decía para huar mi pichincha eso no te dicen o por ejemplo lo de los pasajes que dicen hay unos pasajes ahí no te dicen que son pasajes para la capacitación de personal que muchas veces te exigen como contraparte mira yo he hecho 2 viajes como prefecto en los 2 viajes no utilicé fondos públicos puse mi tarjeta de crédito y compré mis boletos personalmente porque no lo haría no, no soy una persona que me muevo así esa es mi forma de conducta entonces te dejan en tela de duda que quién sabe para quién eran esos 45 mil dólares de boletos que además se suspendieron gracias a la intervención de estos héroes y creo que Javier uno escoge el papel que tiene que jugar por eso no me has escuchado a mí hablar ni de los boletos ni de los contratos porque creo que no puedo en esta pandemia darme el lujo de que me desconcentre yo pienso esto y reflexiono no crees que hay días que no me molesto me molesto como todo ser humano frente a tanta falsedad y mentira pero digo buscan desconcentrar buscan que no esté entregando alimento hoy vamos a trabajar con más fuerza y vamos a estar donde las familias que realmente están atravesando una situación económica tan dura y difícil y me concentro en todas las tareas que la provincia demande porque necesitan vernos distraídos desconcentrados que no juguemos un rol determinante en esta emergencia y tú has topado un tema que me parece fundamental a propósito de nuestra postura sobre la vida la salud y la economía y no son y no son excluyentes se complementan a mí me gusta mucho cuando Rafael nos explica y nos dice no tiene sentido la economía si no hay vida entonces son dos ramas que tienen que estar perfectamente interconectadas nosotros hemos dicho y yo recojo mucho los principios de la Unión Europea la Unión Europea dio tres principios a sus países que los deben contemplar primero llevar un análisis científico segundo colocar la vida y la salud por sobre las presiones económicas y políticas y tercero establecer eso nosotros creo establecer que se fue esa última parte establecer mecanismos de coordinación establecer permíteme un segundito quiero es la computadora y el sonido perdón eso vamos a tener ahí está son mecanismos de coordinación entre los distintos estamentos y esos tres principios para mí son claves en esta lógica entonces hemos dicho y Chincha tiene que utilizar el mes de mayo para prepararse tampoco Javier se trata de salir por salir salir para que nos pase lo de Santiago de Chile que el día de ayer la noticia fue que tuvieron que volver al confinamiento no podemos darnos ese lujo más aún en una situación económica tan difícil el mes de mayo tiene que ser un mes de preparación y también te comento que en esta apertura me he sentado y me he sorprendido gratamente de la propuesta de varios empresarios me he reunido con la cámara de la construcción me he reunido con constructores positivos me he reunido con la canape es decir con varios sectores de la economía que nos dicen perfecta nosotros a mí nos interesa cuidar la vida de nuestros trabajadores nos interesa que el contagio nos llegue a la empresa entonces estamos dispuestos estamos dispuestos a colocar transporte exclusivo para los trabajadores manteniendo el distanciamiento estamos cerrando convenios con laboratorios clínicos para que puedan hacer pruebas estamos cambiando nuestros comedores porque ahora tiene que haber una lógica distinta para poder comer y consumir los alimentos estamos dispuestos a todos los implementos que permitan inocuidad en las fábricas entonces tú te das cuenta que también hay un interés de cuidar a los trabajadores y precautelar los territorios donde funcionan esas empresas el día de hoy en el COE provincial en las próximas horas nosotros vamos a presentar un trabajo que hemos hecho con varios empresarios en Pichincha sobre todo de cantones que estarían en unos casos ya implementando estos protocolos y en otros solicitando que se les diga exactamente cuáles van a ser esos protocolos y ellos van a empezar a prepararse entonces el objetivo es una salida exitosa con preparación y formación de nuestra gente de los trabajadores de los empresarios y de la ciudadanía en general esa salida exitosa y no quiero primicias ni nada de eso sabes que no se puede trabajar con esa lógica si quieres construir otra comunicación pero en esa lógica para cuando estás preveyendo tú en coordinación con alcaldías en fin que pasaremos a otro color del semáforo acá concretamente en Quito en Pichincha nosotros como Pichincha tomamos dos decisiones que me parecen importantes la una es que las acciones van a ser coordinadas entre los ocho municipios Javier solamente a un gobierno que no conoce su país que no conoce qué país está conduciendo puede pretender doscientos veintiún realidades esto es es dinamita pura en una emergencia como la que estamos viviendo porque el mapa no es el territorio dime qué nos diferencia de Quito con Rumiñau si en el triángulo nos encontramos todos los de Conocoto los de Alangasí y los de Sangolquí cuál es la diferencia entre Mejía y Quito si Cutuglahua que es parroquia rural de Mejía es el sur de Quito tú llegas a Cutuglahua y es como que estuvieras en el sur de Quito entre Huamaní y Cutuglahua hay una conexión económica incluso familiar social muy fuerte entonces decidimos que vamos a cuidar de que esta salida sea una salida acordada entre los ocho municipios y la segunda es que procuremos que todos mantengamos un mismo color entendiendo esta intercondición entonces eso hace que hay un mayor esfuerzo el 17 de mayo se han puesto todos los municipios de tarea revisar las condiciones no revisar la medida mirar las condiciones ver cómo se ha avanzado ver también cómo están los números y eso es importante Javier otra alarma que la puse esta semana y que seguramente también incomoda es que el sistema de salud en Pichincha estaba llegando al límite tenemos 130 camas disponibles y 5 unidades de cuidados intensivos ese es el reporte del COE provincial del día miércoles del día miércoles no estoy hablando en el aire ya no tenemos unidades de cuidados intensivos en nuestros hospitales y yo me alegro mucho porque sugerí en el COE provincial que se siente el ministro de salud y el director del Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social con quien preside el COE que es el ministro Albán y vi que el día de ayer hicieron una rueda de prensa me quedo tranquila no importa que no nos invite que lo hagan para mí es suficiente porque significa que están pensando en Pichincha tú decías hace un momento debimos aprender de China tenemos la obligación moral de aprender de Guayas no puede ser que Guayaquil y el dolor que vivió Guayaquil y el dolor que sigue porque el dolor de Guayaquil no es de Guayaquil es el dolor de la patria a todos nos conmovió lo que pasó en Guayaquil ayer estuve en un panel con Carlos Luis Morales y decía por Dios el Ecuador tiene que aprender de los muertos que dejó Guayas y Guayaquil entonces sabemos que el sistema sanitario en Pichincha está llegando a su momento más complicado queremos ver al Ministro de Salud liderando pues no quiero un sonal y no porque descalifique porque aquí hay un gran equipo humano también en el Ministerio de Salud pero necesitamos a la primera autoridad liderando porque si colapsa Quito si colapsa Pichincha también colapsa el país los hospitales de Quito son hospitales de referencia es decir que de otras provincias de las provincias cercanas del norte de la Sierra Centro vienen a Quito entonces verle a un Ministro de Salud liderando verle al nuevo director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social conversando pensando dando una solución porque tenemos que llegar a un acuerdo con el sistema privado de salud y eso no lo podemos hacer los gobiernos locales eso no lo pueden hacer los alcaldes eso es el Ministro de Salud sentándose a negociar con el sistema privado de salud entonces hay que valorar Javier y vuelvo a tu pregunta original para no dejarla abierta el 17 hay que valorar esto hay que valorar cuántos protocolos están listos qué empresas están listas hay que valorar qué sectores son más importantes que otros yo veía una noticia de los centros comerciales que es importante que los centros comerciales se abran a mí me parece que entre un centro comercial es más importante que resolvamos los sistemas de alimento de producción porque estamos volviendo al esencial que es la comida entonces debe haber una prelación de qué sectores es más importante que puedan abrirse y qué sectores están preparados también para abrirse y mirar el músculo del sistema de salud entonces el 17 se hará esa revisión y yo creo que podemos anunciar si se mantiene el color si incluso no podríamos cambiar el color pero sí discutir algunas medidas por ejemplo ayer conversaba con los epidemiólogos de la UTE para prepararme para la reunión del Cueblo Provincial Universidad Técnica Equinoxial UTE es que tuvieron un cambio entonces la antigua Universidad Tecnológica Equinoxial ahora se llama UTE a mí me costó mucho porque yo decía Universidad Tecnológica Equinoxial pero ahora es la UTE ayer tuviste reunión con ellos y la UTE me decía ¿por qué no Paola pensar en abrir los parques dos horas más? de abrir de 5 a 7 de la mañana para empezar a entrar en una lógica distinta no me están hablando de cambio de color me decían medidas específicas o por ejemplo ampliar una hora o dos horas el horario disminuir una o dos horas el toque de queda que tengas una mayor apertura o sea ir probando ir aprendiendo ir teniendo el termómetro en el territorio para saber qué medidas son adecuadas no podemos darnos el lujo de tener un rebrote peor que el original y que nuestro sistema de salud colapse eso sería dramático para nuestra provincia si no podemos y es bueno escucharte y saber que se están discutiendo todas estas cosas y no a la improvisación no a la indolencia no a la ineptitud no me quiero ir sin antes preguntarte Paola reiterándote el agradecimiento por recibirnos te contestaron ya es pregunta política ¿no? has dicho a ver señores yo el 8 de mayo ¿dónde estaba? ¿ya te contestaron? no me han contestado todavía mandamos el día de ayer pero te garantizo que haremos pública la información para que para que la ciudadanía pueda entender para que también dimensionen que hay que discernir la información que llega y que puedan también contextualizar lo que está sucediendo y lo que está pasando a veces no me duelen los ataques a veces me duele que gente además gente buena gente que tiene desconocimiento realmente de la situación política pueda consumir ese tipo de noticias eso eso me duele más que el ataque el ataque ya ¿qué te digo? vamos tres años de persecución yo te decía en una entrevista pasada siempre supe que dejar el gobierno de Moreno y denunciar y salir denunciando como denuncié me iba a pasar factura pero no me imaginé que tanta así que ahora hay que pensar con persecución sin persecución con fake news con grillete hay que concentrarnos en la gente este es un momento muy duro y difícil y aquí nos estamos jugando entre la vida y la muerte de muchos ecuatorianos y ecuatorianas así que nuestra tarea es esa Javier con las limitaciones que tenemos porque además los gobiernos locales en primera línea pero no estamos recibiendo nuestros recursos una incapacidad del gobierno nacional que incluso fue fue de oro frente a la emergencia sanitaria y pudieron haberle propuesto al país leyes distintas a las que se están tratando en la asamblea nacional ¿cómo es posible que un presidente de la república plantee que le pido a los asambleístas que no haya contribución ¿cómo que no haya contribución? sin duda aquí hay gente que se ha beneficiado y y no necesitamos caridad necesitamos una redistribución económica que eso se logra a través de lograr que contribuyen los que más tienen y dejan una ley que únicamente justifica la flexibilización laboral para seguir despidiendo trabajadores para seguir generando condiciones en contra de la clase trabajadora que sigas grabando el trabajo en vez de grabar el pensar en que este pacto social este nuevo acuerdo social desde lo territorial viendo el rol de los gobiernos locales incorporando sin duda muchos sectores tiene que ser lo que concentre nuestra atención porque este país tiene derecho a tener futuro Javier nuestros jóvenes tienen derecho a creer que el 2021 tiene que haber un futuro distinto diferente que tengamos ilusión de despertarnos estos días han sido muy duros y yo le entiendo a las familias cuando les decimos quédense en su casa sean responsables estamos dándoles una carga tan dura y pesada con una situación económica tan asfixiante yo me pongo a veces en sus zapatos y entiendo la frustración pero no va a durar toda la vida tenemos que tener esperanza que vuelva que vuelva el mundo de los abrazos qué lindo qué lindo qué lindo que vuelve el mundo de los abrazos que vuelve el mundo y tal vez ahí topas algo que también no quisiera dejar de decir todo el mundo nos habla de volver a la normalidad ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿por qué no toman la decisión de volver a la normalidad? es que no vamos a volver a esa normalidad tenemos que tener la capacidad de repensarnos de replantear nuestras relaciones de replantear este nuevo acuerdo social porque mientras el COVID esté en el mundo esté en el planeta la realidad lastimosamente cambió cambió para nosotros ha sido muy duro para generaciones como la mía que no ha vivido guerra que es hija de la democracia yo llegué en el 78 nací en el 78 que no hemos vivido guerras que no hemos vivido pandemias que hemos vivido democracia esto es totalmente distinto diferente entonces tenemos que replantearnos repensarnos y lograr ojalá un mundo distinto y diferente para que no venga luego una nueva pandemia y acabe con el Estado entonces tenemos que pensar en un Estado que cuide de los que menos tienen que ponga la salud y la educación como un parámetro fundamental tenemos que pensar en un país sin violencia mira esta pandemia ha desnudado tanto ¿cómo es posible que las mujeres nos encontramos en la casa y sea el lugar más peligroso? ¿cómo podemos vivir como sociedad con un peso tan grande como es? que nuestras niñas y nuestras mujeres están viviendo violencia en el lugar donde deberían ser más cuidadas más protegidas no queremos volver a esa sociedad no queremos volver a contaminar el ambiente no queremos esa normalidad esa normalidad no no tenemos que mantener lo que hemos ganado por ejemplo con el ambiente durante estos aproximadamente 60 días oír pájaros la gente está oyendo en los barrios pájaros los pájaros están llegando a sus ventanas tenemos que cuidar el ambiente tenemos que entrar en una lógica distinta y creo que esta es una gran oportunidad por eso por eso tengo esperanza Javier a pesar de lo duro lo difícil de la situación del momento yo tengo esperanza y quiero transmitir esta mañana esperanza a nuestra gente sobre todo a nuestros niños a nuestros jóvenes que son los que tienen que continuar con la revelación de tu edad nos vamos a 42 años dijiste que soy del 78 está clarito agradecerte agradecerte mucho como siempre Paola por haber recibido esta llamada gracias Javier y se cuidan muchísimo un abrazo a todos y todas que siguen colectivos Paola Pavón la prefecta de la provincia de Pichincha en esta entrega de palabra suelta de este día viernes 15 de mayo domingo 17 de mayo se van a tomar decisiones importantes a propósito de qué va a pasar en la provincia de Pichincha como deberá pasar también en las otras provincias de nuestro país no se trata de salir por salir hay que hacerlo responsablemente y la prefecta nos ha advertido que nos informarán inmediatamente qué decisiones se toman el 17 de mayo domingo 17 de mayo a usted como siempre le agradecemos la compañía pásenla bien de la provincia de Pichincha